Brasil asumió el jueves la custodia de la Embajada Argentina en Venezuela. Los diplomáticos argentinos tuvieron que salir del país tras la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de expulsarlos. Pero seis ciudadanos venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, permanecen refugiados en la legación diplomática. El agradecimiento del presidente es un agradecimiento en términos de relaciones diplomáticas y de lo que Brasil ha aportado a darnos una mano en esta compleja situación con el dictador Maduro. Según denuncias de opositores, en los últimos días las autoridades cortaron la electricidad a la legación argentina. El jueves, tres de los refugiados en la Embajada saludaron desde el balcón y agradecieron la protección de Brasil. Yo creo que es muy importante que asumamos que la Comunidad Nacional, al margen de las diferencias ideológicas, hoy tiene una posición bastante firme en función de lo que pasó en el 28 de julio. Y esos resultados hay que defenderlos, los estamos defendiendo y creo que así lo está haciendo la Comunidad Nacional. La Cancillería brasileña anunció que asumiría también la custodia de la Embajada de Perú. Venezuela expulsó al personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay y ordenó el retiro de sus representantes de esos países ante lo que consideró acciones injerencistas. Estos siete países latinoamericanos, junto con Ecuador y Paraguay, habían considerado indispensable que existieran garantías de que los resultados electorales respetaran a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las elecciones del 28 de julio. Gracias por ver el video.